Palabras más, con Álvaro García. ¿Cuándo empezó ese cargo y empezó esta nueva fase de trabajo en el gobierno de Juan Manuel Santos? En cuanto a expectativas, visualización de problemas, de desafíos, de retos, y pasado el tiempo que lleva en el cargo, ¿qué lo ha sorprendido? ¿Qué cosas encontró que no había alcanzado a visualizar en ese momento como dentro del plan de trabajo que tenía? Pues Álvaro, yo llevo casi tres años de ministro de Hacienda. Estuve primero un año de ministro de Minas y Energía. O sea, ya llevo casi cuatro años en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Siendo ministro de Hacienda estos últimos tres años hemos tenido que enfrentar situaciones muy diversas. De una abundancia, el mejor año en materia de ingresos fue el año 2013, los precios del petróleo por las nubes. Entonces, eso hace mucho más fácil la tarea para un ministro de Hacienda porque no hay que dar tantas peleas, hay recursos, es más bien administrar un cierto auge. La pelea que hay que dar es ahorrar. Ahora estamos en una situación muy diferente. El precio del petróleo ha bajado a niveles inferiores a 60 dólares, es decir, casi la mitad de lo que teníamos en el 2013. Entonces, hay que administrar la austeridad, hay que administrar, digamos, una etapa en la que no hay tantos recursos, hay que dar otro tipo de peleas. Ya no es la pelea de ahorrar, es la pelea de más bien que todos los sectores se acomoden a un menor nivel de gasto. ¿Qué tan exacta es la ciencia de la economía en el manejo de un país como Colombia? Pues ayuda mucho. Es una ciencia que realmente le da a uno unos elementos, unos instrumentos, pues que yo no diría que son infalibles y que están absolutamente probados. Pero ya con tanta evidencia, con tanta información, con los casos de otros países, uno sabe que si hace ciertas cosas, eso tiene cierto tipo de consecuencias. Entonces, eso ayuda. Por ejemplo, hoy por hoy sabemos que manejar un país con mucha responsabilidad fiscal, es decir, con bajo déficit, con baja deuda, tiene un dividendo. Porque genera confianza, porque a los empresarios eso, digamos, les da cierta seguridad, cierta tranquilidad para invertir. Entonces, hace 20 o 30 años seguramente se creía que si el gobierno salía y gastaba más, independientemente si tenía que endeudar, eso podía ser un factor de estímulo económico. Hoy eso se cuestiona más. Entonces, la ciencia económica ayuda a que se tomen buenas decisiones. Ministro, vamos a empezar el tema de Colombia, pero a verlo en el contexto de la región, si le parece. Sí. Los precios de las materias primas han disminuido y eso ha impactado mucho en las previsiones de crecimiento en todos los países de América Latina, en nuestra región particularmente. En Colombia, digamos, las cifras que se contemplan de crecimiento están entre el 3 y el 3,5%. ¿Usted cree que esa es una cifra buena, es lo que corresponde a las expectativas del país de cara a lo que viene y a las circunstancias en las que estamos? ¿Le preocupa esa cifra? ¿Qué cosas podrían pasar que afectara esa cifra que se está manejando en este momento? El país, cuando está a velocidad de crucero, debería poder crecer entre un 4,5-5%. Eso es lo que la economía colombiana potencialmente puede crecer. De manera que esa es la meta, esa es la aspiración, no estar por debajo de ese nivel potencial. Un año como este, con el choque petrolero que estamos viviendo, naturalmente la economía crece un poco menos del potencial. Pensamos que este año crecerá algo así como el 3,5%, es decir, un punto por ciento al menos que el potencial. Ese es un buen resultado, pero por supuesto nuestra meta es más ambiciosa. Queremos volver a esa velocidad de crucero y sobre todo queremos que con la infraestructura, con la paz, incluso podamos tomar más altura. Vamos a tener un crecimiento aún superior al 4,5-5%. Esa es la gran apuesta como país. Si los temas de precio petrolero en el mundo siguen la tendencia en la que se encuentran hoy y no hay una recuperación a corto y mediano plazo, ¿cuáles son las herramientas para tomar esa velocidad de crucero a la que usted se refiere? Nos tomamos un tiempo recuperando la altura. ¿Cómo lo hacemos? En parte las variables económicas nos ayudan a que la economía vuelva a tomar esa altura. ¿Cuál es de todas las variables económicas la que más puede ayudar? El precio del dólar, la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque hoy que estamos a un nivel del orden de 2.700 pesos por dólar, eso hace que para los empresarios colombianos sea más fácil competir con los productos importados. Los colombianos vamos a dejar de comprar productos importados. Cuando vamos al supermercado, ya la mermelada, la salsa de tomate, los enlatados importados, cuestan mucho más que los producidos en Colombia. Entonces la gente se pasa al producto colombiano y eso nos ayuda. O también se hace más competitivo nuestra economía para exportar. Entonces el dólar alto nos ayuda a que volvamos a la demanda interna, a los productos nacionales y eso permite que la economía vuelva a crecer y digamos que reemplacemos un poco lo que estamos perdiendo por cuenta del petróleo o reemplacemos con más producción nacional en otros sectores, en la industria, en el agro, etc. Le quería preguntar exactamente por eso. Es decir, ¿usted siente realmente que esta oportunidad que se da de manera paradójica por el tema de la caída de los precios del petróleo y la subida del precio del dólar está siendo bien aprovechada por la industria del agro colombiano? ¿Hay planes, hay planificación, hay proyectos que valgan la pena para que los empresarios y los proyectos colombianos se vuelvan más competitivos? Sí, pero eso se toma un tiempo. Eso no pasa de un día para otro. Un buen ejemplo es el sector del turismo. Estaba leyendo en los periódicos en estos días cómo ha cambiado el destino turístico de los colombianos que cuando teníamos en dólar a 1.700 o 1.800 pesos, mucha gente se iba al exterior porque resultaba más barato que viajar a un destino en Colombia. Ya con un dólar a 2.700 pesos empiezan a parecer como mucho más atractivos y más competitivos nuestros destinos turísticos. Y eso hace que entonces las personas sustituyan viajes al exterior por viajes al interior de Colombia. Y eso es bueno para la economía, es bueno para el empleo, es bueno para los hoteles, para los restaurantes en nuestro país. De manera que ese es el tipo de sustitución que se da por el efecto del cambio en el dólar. ¿Qué tienen que hacer los empresarios y los industriales para aprovechar mejor esta situación? Pues sobre todo tienen que invertir. Tienen que invertir para que entonces podamos producir aún de manera más competitiva o tengamos, digamos, una mayor capacidad de conquistar mercados internacionales o reemplazar productos importados. En estos días estaba hablando, por ejemplo, Álvaro, con empresarios del sector del comercio. Las grandes superficies, almacenes, digamos, de los más grandes que existen en los centros comerciales de nuestro país. Hace dos años, 80% de producto importado, 20% nacional. Hoy, me cuentan algunos de ellos, están más en un 70-30, 60-40. O sea, más producto nacional. ¿Por qué? Porque ya el pantalón hecho en Colombia, la camisa hecha en Colombia, resulta mucho más competitiva comparada con el producto importado. Así sea el producto importado desde la China. Entonces, eso nos ayuda a que nos movamos en una dirección que es sana para una economía. Compremos más productos colombianos. Porque más productos colombianos es más empleo en nuestro país. Expectativas que hay con respecto al futuro del precio del petróleo. Lo que ha conversado usted con el doctor Juan Carlos Echeverry, que acaba de llegar a Ecopetrol. ¿Qué visión panorámica tiene usted sobre lo que puede pasar ahí? Pues, estos últimos días han, digamos, representado una nueva reducción del precio del petróleo. El precio del petróleo había venido recuperándose lentamente. Estábamos más o menos en 64, 65 dólares por barril Brent. La referencia a Brent es la que más utilizamos en Colombia. Es un crudo más pesado, que es más parecido al nuestro. Estaban 64, 65 y en la última semana se ha pegado una descolgada tremenda. Hoy estamos a 57 dólares por barril. ¿Qué pasa? En la medida en que avanzan las conversaciones entre Irán y los Estados Unidos, y se abre la posibilidad de que se normalicen las relaciones económicas y comerciales del mundo occidental con Irán, Irán va a poder ofrecerle al mercado petrolero un millón de barriles adicionales por día. Eso es equivalente a toda la producción de Colombia. Y eso tiene un efecto negativo sobre el precio del petróleo, porque es más oferta. Va a haber más crudo. Súmele a eso que las perspectivas sobre la economía china en particular, y sobre la economía global en general, son de menor crecimiento. Entonces quiere decir que va a haber menos demanda de productos básicos, de materias primas. Eso también está generando un efecto depresivo sobre los precios del petróleo. Entonces, en las últimas semanas hemos visto una caída del precio del petróleo. Mala noticia para Colombia, porque el petróleo es el principal producto de exportación nuestro. Es un elemento muy importante de las finanzas públicas, y por eso los pronósticos no son buenos. ¿Qué estamos suponiendo? Que el precio del petróleo se va a mantener más o menos en los niveles de 60, 65 dólares por barril el resto de este año, con una leve recuperación en los próximos años, pero no vamos a volver a la época del petróleo a 100 dólares por barril. Todo este, digamos, revolcón en el escenario de la economía mundial, pues obviamente tiene que generar una decisión política en el gobierno, y así se ha expresado, de apretarse el cinturón. Así es. Las medidas de austeridad del gobierno colombiano en esta nueva circunstancia, ¿cuál es? ¿De qué tamaño es? ¿Y cómo se está cumpliendo? Estamos en la recta final de la discusión al interior del gobierno de lo que será el presupuesto para el año 2016. Esta es una discusión que va a ser compleja porque implica recortes, no solo en gastos de funcionamiento, sino también en inversión, en prácticamente la totalidad de los sectores que hacen parte del Estado colombiano. Entonces estamos en una petróleo. Yo he querido llamar esto una etapa de austeridad inteligente, porque esa austeridad, en el sentido de que tenemos que recortar, pero debe ser inteligente en que debemos recortar aquellas actividades que tienen el menor impacto, bien sea sobre la equidad o sobre el estímulo y el crecimiento de nuestra economía. Debemos recortar donde menos duela, donde menos consecuencias negativas tengan. Entonces hay que ser muy selectivos en cómo escoger esos recortes para que no le causen daño ni al crecimiento de la economía ni a la equidad. Es decir, que escojamos muy bien dónde aplicar las medidas de austeridad. Pero naturalmente tenemos que acomodarnos a una nueva realidad. Es innegable, no podemos tapar el sol con las manos. Los ingresos están cayendo, están cayendo por cuenta del petróleo. No se puede pensar que esto es una cosa coyuntural. Esto va a ser duradero, pues tenemos que sincerarnos. Y no podemos pretender que las cosas siguen, que no han cambiado, que todo sigue igual, porque yo creo que parte del manejo económico es ser muy realista y obviamente reconocer que hay límites al gasto, porque nosotros no queremos sobreendeudar el país. Usted hablaba ahora, ministro, de que en la época de bonanza la preocupación era ahorrar. ¿Qué tanto ahorró Colombia? ¿Y qué destino se le ha dado a esos ahorros? Colombia, para ponerle un ejemplo, en el caso de las regalías, que es un ingreso que se nutre básicamente del petróleo, tomó la decisión constitucional cuando el gobierno del presidente Santos reformó la constitución, de forzar un ahorro del 20% de esas regalías año a año. Y otro 10% lo ahorramos para llevarlo a un fondo para pagar pensiones de los trabajadores estatales. O sea, en realidad 30% de las regalías están ahorradas. Eso en su momento fue muy controvertido. Y muchos opositores nos criticaron que por qué íbamos a ahorrar de esas regalías con un país con tantas necesidades. Afortunadamente hicimos eso porque nos va a permitir ese ahorro, estabilizar un poco las regalías que reciben los departamentos y municipios del país. Y en el caso del gobierno nacional, nuestro esfuerzo fue de reducir el déficit. Es decir, nosotros aprovechamos la coyuntura de los altos precios del petróleo para que Colombia redujera su déficit fiscal y su deuda. Eso nos permite estar en un momento como este, en una posición sólida. Colombia es, pongámoslo así, la antítesis de Grecia. Aquí tenemos baja deuda, bajo déficit fiscal, lo cual le permite a uno capotear mucho mejor todas estas turbulencias internacionales porque es un país que está sólido, que tiene bien sus fundamentales. Ministro, lo invito a que hagamos una pausa y para que volvamos a hablar de ese tema de Grecia que lo vemos tan lejano pero que también nos afecta tanto. Ya regresamos con Palabras Más. ¡Cuidado, que ahí viene el jefe! Si recargas 10 mil pesos en prepago Claro, te regalamos chat de WhatsApp por 15 días y no gastas tu recarga. Cámbiate a Claro y comprueba que a todos nos rinde más. Cada uno de nuestros cursos es una oportunidad de negocio para ti. Aprovechala. El curso de la semana, los sábados y domingos a las 11 de la mañana, por Día TV, Más para Todos. Claro presenta Lo Tengo Claro. La velocidad de tu Internet. ¿Sabes qué velocidad debería tener tu conexión a Internet? Pues esto depende de las necesidades que tengas en casa. Por eso debes hacerte las siguientes preguntas para saberlo. Primero, ¿cuántas personas usan Internet en tu hogar? Entre más personas lo utilicen, más veces se reparte la velocidad de tu Internet. Esto puede causar lentitud en la navegación. Segundo, ¿cuántos dispositivos hay en tu casa que se conectan a Internet? Si tienes varios dispositivos como consolas de videojuegos, smartphones, computadores, tablets o Smart TVs que se conectan a la misma red, una conexión más veloz les permitirá tener un mejor desempeño. Tercero, ¿en qué momento se hace mayor uso de Internet en tu casa? Si en tu hogar la mayoría de las personas suele usar el Internet a la misma hora, es importante saber que la velocidad contratada está siendo compartida, y eso puede afectar la experiencia de navegación. Y cuarto, ¿para qué se usa el Internet en tu hogar? No es lo mismo leer un artículo a ver una película en línea en un solo dispositivo conectado. Si en tu casa se usa Internet en múltiples dispositivos para descargar videojuegos o ver películas en línea al mismo tiempo, seguramente te conviene una conexión de mayor velocidad. Es por eso que Claro Internet Hogar te ofrece conexiones que se adaptan a lo que necesitas para que todos en sus casas tengan el entretenimiento que quieren. Ahora que lo tienes claro, ¡disfruta! Definitivamente eres una vergüenza para la familia. Te vayas, te necesito. Pero yo no estoy corta como tú. Es que yo no vomito. No te atrevas a meterte... ¿Qué? ¿Me estás amenazando? ¿Qué pasa? Ya sabes, fíjate con la boquita cerrada. ¿Qué sigue? ¿Que seas prostituta y drogadicta? ¡Ya basta, Virginia! Yo siento que he perdido ya demasiadas energías, y demasiado tiempo en esa tontería de querer ser madre. Suele suceder de lunes a viernes a las cinco de la tarde, por Día TV. Más para todos. Claro y Estudio te invitan a ver Minions. Solo en cines. ¡Scarlet! ¡Ella es para quien querría trabajar! ¡Joder! ¡Banana! ¡Banana! ¡Claro te invita! Estamos viendo Palabras Más. Ministro, mencionamos hace un momento el tema de Grecia y el tema de China, que son dos economías con unas particularidades bien específicas, y que, como usted mismo nos decía, tienen impacto directo e indirecto en lo que pasa en Colombia. Empecemos por el tema de Grecia. ¿Cómo está afectando la situación de Grecia en la economía colombiana? Relativamente poco. Hoy hay dos grandes noticias, como usted dice, en materia económica a nivel mundial. China y Grecia. China es mucho más importante para nosotros que Grecia. Lo que está pasando en Grecia está más circunscrito a la órbita europea. No ha tenido tanto impacto por fuera de Europa. Lo que se está discutiendo naturalmente en este momento es si Grecia se mantiene o no dentro de la zona del euro, o si vuelve a tener una moneda propia diferente del euro. Obviamente para la Unión Europea es muy atractivo que la unión se mantenga sólida y que la zona del euro, digamos, no tenga países que se vayan retirando. Para Grecia es una decisión difícil, porque estar en el euro le permite tener acceso a más financiamiento, le tiene totalmente controlada la inflación, pasar a tener una moneda propia, después de generar traumatismos. Pero no ha pasado de ahí, no ha pasado de esa discusión entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo y Grecia, donde se está discutiendo si se mantiene o no dentro de la zona del euro. No ha habido tantas consecuencias, por ejemplo, sobre países como Portugal, España e Italia. Más bien lo que están diciendo Portugal, España e Italia es, miren, ellos cuando tuvieron dificultades hicieron grandes esfuerzos de austeridad para mantenerse bajo las reglas de la zona del euro. Le quieren exigir a Grecia que haga lo mismo, porque no van a permitir que a Grecia le den un tratamiento diferencial, digamos, más favorable. Es lo que está pasando. No ha tenido tantas consecuencias sobre nosotros. China. China sí tiene unas consecuencias grandes sobre Colombia, no tanto porque tengamos una relación directa, comercial y muy significativa, sino porque China es un gran jugador en la economía mundial y en particular en el mercado de productos básicos. Entonces, China se está desacelerando. En China ha habido un fenómeno de sobreendeudamiento, ha habido demasiada liquidez, de facilidad del acceso al financiamiento. Las empresas y los hogares están muy apalancados. En la medida en que se empieza a restringir ese nivel de financiamiento, pues se están reduciendo las inversiones de las empresas, el consumo de los hogares. Hoy, por ejemplo, la bolsa china tuvo una dramática caída, más o menos del 7% el precio de las acciones. 1.100 acciones en la China tuvieron que suspender sus transacciones en las bolsas porque habían caído más del 10%. Entonces, lo que está mostrando es que se están desapalancando las empresas, los hogares, y están en una etapa de más restricción al gasto. En la caída de la economía china, inmediatamente repercute sobre los precios de los productos básicos, minerales y petróleo. Y a nosotros nos afecta porque son nuestros principales productos de exportación. El tema, hemos hablado mucho del petróleo y del carbón, ¿cómo va? El carbón también le ha bajado el precio y ese es un efecto, una consecuencia inmediata de lo que está ocurriendo en la China. En el caso del carbón hay otro fenómeno que es el que explica por qué ha caído tanto el precio en los mercados internacionales, ha caído también aproximadamente un 50%, lo mismo que el petróleo. ¿Qué ha pasado? Ha aparecido el gas en los Estados Unidos, el famoso gas de esquistos, un gas no convencional, que ha permitido que Estados Unidos pase a ser autosuficiente en materia energética. Ese gas reemplaza el carbón como fuente de generación de energía eléctrica en los Estados Unidos. Entonces, el carbón de Estados Unidos está sobrando y se está yendo hacia Asia. Ese carbón excedentario es el que está haciendo que caigan muy rápidamente los precios del carbón. Por eso, la disminución del precio del carbón es otro efecto negativo porque es nuestro segundo producto de exportación. Ministro, los expertos que ven el tema de la economía colombiana identifican como tres aspectos sobre los cuales tiene que basarse el trabajo de ejecución y planeación de política financiera y económica en el país. Uno es el desequilibrio externo de la balanza comercial. Colombia, digamos, compra más de lo que vende. Esa diferencia, ¿qué tan grande es? ¿Y qué tan grande está siendo el impacto en nuestra economía ese hueco? Sí. La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Exportaciones menos importaciones. Es negativa, como usted dice, cuando uno importa más de lo que exporta. Colombia, históricamente, siempre ha tenido una balanza comercial negativa porque importa bienes de capital, maquinaria, materias primas que necesita para crecer. Hay un margen de tolerancia sobre cuál puede ser ese déficit o ese desequilibrio. Nosotros estamos un poco por fuera de ese estándar porque con la caída de las exportaciones producto del menor precio del petróleo, producto del menor precio del carbón, se ha ampliado ese desequilibrio. ¿Está en cuánto? Hoy estamos en 20 mil millones de dólares para un agregado que se conoce como la cuenta corriente, que son exportaciones e importaciones no sólo de bienes sino también de servicios. La cuenta corriente está negativa en 20 mil millones de dólares. Eso es aproximadamente el 7, fue en el primer trimestre de este año, el 7% del Producto Interno Bruto. Nosotros vemos clarísimo que estamos por encima del nivel óptimo o ideal o el máximo tolerable de 5% del Producto Interno Bruto. Tenemos que bajar ese déficit en la cuenta corriente. Pero hay que hacerlo de una manera inteligente, que es más bien por el lado de aumentar las exportaciones, más que contraer las importaciones, especialmente las de maquinaria, materias primas que no producimos en el país. Entonces, por eso, la devaluación, el aumento del precio del dólar, es la señal apropiada para que aumenten las exportaciones y caigan las importaciones de algunos productos que podemos reemplazar con producción nacional. La forma óptima de cerrar ese desequilibrio de la cuenta corriente es exportando más y reduciendo aquellas importaciones que podemos reemplazar con producción nacional. ¿Y usted siente que la dinámica para crecer las exportaciones está siendo la apropiada? Pues estamos trabajando en todos los frentes. Yo creo que hay una política integral en que consiste. Tratados de libre comercio, es decir, tener más mercados abiertos a los productos colombianos, un dólar más competitivo, financiamiento a las empresas exportadoras a través de Bancóldex y algo trascendental para las exportaciones, el programa de infraestructura 4G. Porque siempre se ha dicho que el cuello de botella, la piedra en el zapato de nuestra competitividad, es la precaria infraestructura de transporte. La manera en que mejore la infraestructura de transporte, esto va a tomar tiempo, esto va a tomar unos años, Colombia va a ser más competitiva y vamos a poder aumentar nuestras exportaciones. Este es un plan de mediano plazo. Duplicar las exportaciones no tradicionales es un objetivo realista. Nos demoraremos unos años, unos 4 o 5 años, pero es posible. Y eso es lo que nos va a permitir reemplazar el motor que teníamos en los últimos 10 años, que fue el motor del petróleo y del carbón. Ahora necesitamos un motor más basado en la industria y en el agro colombiano, de cuenta de la mayor competitividad. ¿Qué sectores se identifica como los más dinámicos en ese proceso de aprovechar la circunstancia para crecer las exportaciones colombianas? Pues yo diría que dentro de la industria y el agro colombiano, e incluso en algunos servicios, por ejemplo, estamos hablando hace un momento del sector turismo. El sector turismo en Colombia es un sector que para nuestro nivel de ingreso, para nuestro nivel, digamos, de desarrollo económico, está muy por debajo de lo que debería ser. Hay países que reciben más turistas, como porcentaje de la población, o que el turismo representa un porcentaje más importante del PIB, y Colombia tiene, digamos, todo para aspirar a que el turismo crezca. La tasa de cambio del dólar nos va a ayudar enormemente. Uno le pregunta a los dueños de los hoteles y de los restaurantes en ciudades como Cartagena, cómo les está yendo ahora, comparado con hace un año, les está yendo mucho mejor porque está llegando más turista extranjero, porque es más competitivo. Entonces, turismo es un rubro. En la industria, tenemos que recuperar mucho espacio en confecciones, en calzado, en la industria del cuero, en la industria de bebidas, de alimentos procesados. Vamos a ir gradualmente, digamos, recuperando esos sectores para el producto nacional, reemplazando el producto importado. Y por otro lado, en el caso del agro, el potencial más importante que tenemos se llama la altillanura. Muchos televidentes seguramente no saben qué queremos decir con altillanura, porque es un término relativamente nuevo en nuestro léxico. La altillanura es una parte de la orinoquia. Es la parte de la orinoquia que está alrededor del río Meta, que son zonas aptas para la producción agrícola, no desarrolladas hasta el momento, con muy precaria infraestructura, energía eléctrica, vías, servicios públicos, pero donde Colombia tiene el potencial de aumentar enormemente su producción de soya, de sorgo, de maíz, volvernos autosuficientes en esos productos. Esa es la gran apuesta. El país se tiene que volcar a pensar sobre el desarrollo de esa despensa agrícola que es nuestro gran potencial, que es la altillanura. Ministro, lo invito a que hagamos una segunda pausa para que hablemos de otro tema que a los colombianos no nos interesa mucho, que es el tema de los impuestos. Ya regresamos con Palabras Más. La nueva televisión de Claro es tus canales favoritos en HD. Más Claro Video, con miles de películas, series y mucho más para ver por Internet. Llévala en triple play con Internet Hogar de 10 megas y Claro Fijo Local Ilimitado por 119 mil pesos. Alguien tenía que cambiar la televisión. Pídela ya, 7500-500. Estás a un clic de toda la diversión que tenemos para ti. Ingresa a www.facebook.com slash canal Día TV y en Twitter, arroba Día Raya Al Piso TV. Conoce nuestros contenidos, opina, interactúa, participa y comparte. Día TV. Más para todos. Cuidado, que ahí viene el jefe. Si recargas 10 mil pesos en prepago Claro, te regalamos chat de WhatsApp por 15 días y no gastas tu recarga. Cámbiate a Claro y comprueba que a todos nos rinde más. Llega 15 Minutos TV con toda la actualidad del mundo de la música y la parándula en un nuevo espacio diseñado para darte acceso total a este mundo. Los famosos, los eventos, la moda y toda la actualidad del show es lanzamiento, los artistas del momento y todo lo que sucede en la industria del entretenimiento está aquí. La revista que te confirma la noticia ahora en televisión. Llega 15 Minutos TV desde el lunes 13 de julio a las 6 y 30 pm por Día TV. Más para todos. Amigos y amigas de Bogotá, mi ciudad, la tierrita donde crecí. Soy André López y me estaré presentando con mis shows de comedia Llegar a Marte y La Pelota de Letra en el Teatro Gimnasio Moderno a partir del primero de mayo, viernes y sábado Llegar a Marte y el domingo, La Pelota de Letra compra tus entradas en tuboleta.com en las taquillas del teatro. Presenta tu factura Claro al día a tu tarjeta Claro Club o el cupón de descuento que puedes descargar en www.claro.com.co slash Claro Club Cada uno de nuestros cursos es una oportunidad de negocio para ti. Aprovechala. El curso de la semana los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Día TV. Más para todos. Soy Pablo, asesor de Claro. Doña Claudia me enseñó que para hacer un bolso exclusivo debe hacerse a mano. Cuidar cada detalle con mucha dedicación porque éste será la imagen de alguna mujer. Doña Claudia también aprendió que para que sus bolsos puedan entrar en nuevos mercados debe estar en lo que ella llama su almacén virtual porque así la verán en todo el mundo día y noche. Cada empresa es diferente. Cada solución también. Y eso es claro. Estamos viendo Palabras Más. Ministro, hemos oído hablar en Colombia cuando hablamos de economía durante los últimos años del tema de la inversión extranjera en nuestro país. y era un motivo de orgullo ver cómo crecieron esos indicadores. Con la nueva realidad de la caída de los precios del petróleo que trajo mucha inversión extranjera a Colombia de industrias, de multinacionales que se establecieron aquí y que hoy vemos que se están yendo que ya no es tan atractivo con el tema de la reforma tributaria que se acaba de aprobar y una que digamos está en el horizonte. ¿Qué tan atractiva sigue siendo Colombia para el tema de inversión extranjera? Se lo contesto con un ejemplo, Álvaro. Hace ocho días estuve en Monterrey, México. Monterrey es una especie de Medellín. Es el centro industrial en México donde están los grandes conglomerados, las grandes empresas mexicanas. Las empresas que conocemos en el sector de bebidas, de cemento, del sector automotriz, en fin, hay un gran conjunto de empresas allá. Y tuve una reunión con los líderes empresariales de Monterrey. Ellos me dijeron que el país de América Latina que ven más atractivo para inversión, donde están haciendo sus mayores apuestas en todos estos sectores es Colombia. Colombia es un país muy atractivo por una razón, porque es un país confiable, es un país predecible, es un país que respeta las reglas de juego, que no le da sorpresas a los inversionistas. Entonces, nosotros estamos bien posicionados. En inversión extranjera estuvimos recibiendo en los años récord 16 mil, casi 17 mil millones de dólares al año, cosa que realmente no ha tenido precedentes en Colombia. Ahora, con un precio del petróleo más bajo, no vamos a seguir recibiendo 16 mil millones de dólares. Seguramente vamos a estar por el lado de 14 mil millones de dólares, porque es natural que las empresas petroleras, cuando cae el precio del petróleo, pues recortan sus inversiones. El flujo de cajas se les disminuye y hacen menos inversiones. Entonces, eso va a pasar, pero Colombia va a seguir siendo un país con mucha inversión extranjera y sobre todo un país muy atractivo para la inversión, seguramente más en estos sectores de industria, agro y servicios. Ese tema de los impuestos, ministro, con la reforma tributaria que acaba de pasar y con la que probablemente se venga el año entrante, ¿no se desestimulará esto? Es decir, las empresas, muchos sectores se quejan de que ya no tienen más de dónde pagar y digamos el nivel de impositivo sobre las compañías en Colombia es uno de los más altos de América Latina. ¿Usted cómo ve la circunstancia? El propio presidente lo dijo hace poco, que estaba consciente de que ya era muy difícil como, digamos, sacar el jugo de allí. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a salir la plata? Eso es así. Nosotros somos muy conscientes de que el sector empresarial colombiano está en su límite en materia tributaria. Las tarifas son altas. La reforma tributaria del año pasado aumentó la tributación del sector empresarial formal. Sin embargo, hay un trabajo enorme por hacer para que una gran cantidad de actividades económicas que están en la informalidad o que evaden impuestos entren a la cultura de la legalidad. Por eso el nombre del juego ahora es lucha contra la evasión. Buscar controlar esos focos de evasión de impuestos. No subir la carga tributaria, sino más bien luchar contra la evasión. De manera que ese es el objetivo de este semestre, un plan anti-evasión que tiene varios componentes. Uno de ellos es cauterizar una vena rota que tenemos por donde se evade muchísimo en materia de tributación que es el sector llamado de entidades sin ánimo de lucro. Fundaciones, cooperativas que aparentan ser sin ánimo de lucro pero que realmente son empresas... ¿Y ahí qué han encontrado? Pues ahí hemos encontrado cosas increíbles. Es muy fácil inscribir una fundación, es muy fácil registrar una cooperativa pero lo que están es aparentando un propósito filantrópico de entidades sin ánimo de lucro para hacer negocios. Eso es lo que tenemos que acabar. Protegiendo, por supuesto, a quienes hacen bien su tarea, a las fundaciones que son hospitales, universidades... ¿Y cómo diferenciar entre unas y otras? Eso ya lo han estudiado muchos países que han tenido el mismo problema. Estamos siguiendo muy de cerca el modelo español. España acaba de hacer una gran reforma en esa materia y uno tiene digamos que ser respetuoso de quienes están haciendo una verdadera función social para evitar que vayan a pagar justos por pecadores. Pero en Colombia hay un verdadero abuso de esa figura. ¿Sabe cuánta plata más o menos puede estar involucrada en ese tipo de ocultamiento? Sí, ahí digamos que las cuentas nos dicen que hay 120 billones de pesos en el sector digamos que se conoce como sin ánimo de lucro. 120 billones de pesos de los cuales pues no se están pagando impuestos y dentro de esos 120 billones de pesos hay mucha actividad comercial, hay mucha actividad que genera utilidades. De ahí es donde tenemos que buscar aumentar la tributación. Pero también hay otros elementos para controlar la evasión. factura electrónica en el caso del IVA digamos que los comercios estén en línea en tiempo real con la DIAN en sus transacciones en fin hay una serie de iniciativas de lucha contra la evasión. Pero volviendo a su pregunta ¿somos conscientes de que el sector corporativo llegó a su tope en materia de tributación en el sector empresarial? Ahora tenemos que buscar otras fuentes de ingresos. ¿Eso en cuanto al sector corporativo y las personas? Colombia es un país que se caracteriza por tener una situación en la que los asalariados de cierto nivel de ingreso hacia arriba digamos pagan impuesto de renta entre otras cosas por la retención que le practican sus empleadores pero el pago de impuesto de renta de las personas naturales que no son asalariadas como los independientes los rentistas de capital es muy bajo. Tenemos que hacer un esfuerzo también en materia de los ingresos de personas naturales. Colombia es uno de los países en América Latina donde los individuos las personas naturales contribuyen menos. ¿Y el llamado impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio se va a sostener? Eso ya está decidido que se desmonta gradualmente. Este es el último año digamos en un nivel como se ha mantenido en los últimos cinco años cinco billones de pesos a partir del año entrante comienza su disminución para desaparecer en el 2018 y ya en el 2017 es un monto relativamente bajo. El impuesto de riqueza en Colombia está en una etapa ya digamos de desaparición. ¿La posibilidad de incrementar el IVA en uno o dos puntos? A ver nosotros no queremos entrar en una discusión sobre la reforma tributaria estructural en este momento porque tenemos una comisión de expertos haciendo ese estudio. Entonces mal haríamos nosotros entrar a decir es que hay que hacer esto A, B o C o a descalificar a decir que no hay que hacerlo antes de tener una recomendación de una comisión que se creó que tiene mucha legitimidad que tiene mucha credibilidad a personas muy serias que el país entero está esperando a ver qué sugerencia hacen qué ruta nos trazan en materia de reforma tributaria. ¿Cuándo va a estar el resultado del trabajo de esa comisión? Esa comisión debe estar entregando su informe final en noviembre pero va a entregar una serie de informes parciales a partir del mes de agosto. ¿Y ustedes qué van a hacer con esas recomendaciones? Pues las vamos a analizar y vamos a ver qué de eso se puede adoptar en un corto plazo qué se debe hacer en un mediano y largo plazo pero básicamente la idea es que esas recomendaciones se conviertan en una verdad en unas reformas es decir nosotros tenemos toda la intención de hacer los ajustes necesarios al estatuto tributario en línea con lo que recomiende la comisión de expertos que consideramos tiene insisto mucha credibilidad y tiene la independencia y el rigor suficiente para que el país se pueda orientar por las decisiones que ellos nos las recomendaciones que ellos nos aporten ¿está tranquilo con los niveles de inflación? sí la inflación está en 4.4% anual es un poco por encima de la meta del 4% del pecho que tenemos nosotros la meta que tenemos en la Junta del Banco de la República es de 2 a 4% ahí debe estar la inflación está un poco por encima 4.4% pero en una tendencia descendente creemos que a final de este año o comienzos del próximo año la inflación vuelve a entrar dentro del rango del 2 al 4% no estamos particularmente preocupados por la inflación creemos que la inflación está controlada ministro el tema de paz la plata para el posconflicto que se necesita que el estado contempla que debe con la cual debe contarse para iniciar esa nueva etapa de vida del país hecha bajo circunstancias previas a la caída de los precios del petróleo ¿cómo se calculó está tranquilo con la posibilidad que tiene el estado para adquirir esos recursos para tenerlos disponibles en el momento en que se necesiten? yo creo que es muy importante decirle a todos los televidentes que el posconflicto en Colombia ya empezó el posconflicto no va a empezar el día que terminemos las negociaciones de la Habana el posconflicto comenzó hace ya cierto tiempo porque el país se apersonó de una problemática que es típica del posconflicto como por ejemplo reparar víctimas restituirle la tierra a las víctimas a los desplazados como por ejemplo tener programas de reinserción todo eso es típico de un posconflicto y ya nosotros en un año como este 2015 estamos invirtiendo unas cifras realmente impresionantes en la atención digamos de todas estas tareas típicas de un posconflicto le voy a dar una cifra 9.5 billones de pesos billones esta es una cifra tan grande que se nos escapa digamos de del radar de lo que uno alcanza a comprender 9.5 billones de pesos es más o menos una tercera parte de lo que el país invierte en educación toda la educación al año eso lo estamos dedicando hoy a atender víctimas y eso significa que cuando terminen las negociaciones de la Habana no vamos a estar en ceros ya vamos a ver digamos recorrido un camino muy importante y segundo a la gente digamos le preocupa desde el punto de vista económico que pasa con los compromisos que se adquieran alrededor de los acuerdos de paz como se van a pagar es una gran pregunta que se hace permanentemente en el país lo digo parte de la paz se va a pagar sola ¿por qué? porque la paz nos va a permitir crecer más rápidamente nos va a permitir que el país digamos sea más dinámico en el agro en la minería en el sector petrolero en el turismo y ese mayor crecimiento se traduce en más ingresos fiscales que permiten entonces financiar la paz no estoy diciendo que la totalidad de la paz se vaya a pagar sola pero una parte ya la estamos pagando otra parte se va a pagar con el crecimiento y el resto lo vamos a tener que pagar con nuestro propio esfuerzo y con el apoyo internacional pero por otro lado esto no lo vamos a hacer de un día para otro esto va a tomar un tiempo digamos esos compromisos requieren un plazo razonable para que esos esfuerzos fiscales pues sean consistentes con nuestras posibilidades con nuestras realidades económicas y sobre todo con ese criterio de responsabilidad fiscal con el que se ha manejado nuestra economía en los últimos años las FARC piden que se dediquen tres puntos del Producto Interno Bruto a la reparación de las víctimas usted como ve esa propuesta eso es viable tiene sentido pues yo diría que todo eso hay que ver en el contexto de una negociación y ver a qué se llega y qué se concluye lo que sí puedo decir es que hoy estamos ya en el tema de víctimas invirtiendo anualmente más del 1% del Producto Interno Bruto ese es un esfuerzo que ya estamos haciendo todos los colombianos con nuestros impuestos usted ha sido un analista muy juicioso de la economía colombiana y sabe el tamaño de la participación del negocio del narcotráfico en toda la economía del país en los últimos 20 años y dado que las FARC han participado activamente en ese negocio ¿existen cálculos de cuánta plata pueden tener las FARC en sus arcas gracias a esta actividad? no nadie sabe eso esa cifra pues es muy especulativa empezando por el primer eslabón de esa cadena y es ¿cuánto vale el negocio del narcotráfico? nadie ha podido poner una cifra precisa porque no se sabe exactamente cuál es la participación de Colombia en el mercado internacional quién se queda con las grandes utilidades que se producen al cruzar las fronteras especialmente cuando llega la droga a Estados Unidos o a Europa es un tema muy especulativo y cuánto de eso lo reciben las FARC pues es difícil decirlo y cuánto de eso está ahorrado o está acumulado pues es todavía más difícil de estimar entonces francamente hablando yo no me atrevería a hacer ese tipo de especulaciones ministro ¿cómo ve la práctica la aplicación de la ley anticontrabando? muy bien estoy sumamente contento con esa ley nos demoramos casi un año y medio tramitándola fue complejo un proceso muy abierto muy democrático muy participativo muy visible pienso que el país ganó enormemente con esa ley porque la ley lo que hace para explicárselo en términos muy sencillos a los televidentes es que toda la vida hemos sabido que el narcotráfico es la otra cara de la moneda del contrabando o sea los dólares del narcotráfico regresan a Colombia convertidos en mercancía de contrabando siempre se ha sabido son las dos caras de la misma moneda contrabando y narcotráfico pero paradójicamente el narcotráfico siempre ha tenido unas penas mucho más altas más severas del contrabando siendo dos facetas del mismo fenómeno entonces lo que hace esta ley es decir mire el delito de contrabando es tan serio es tan grave como el delito de lavado de activos y en la práctica esto significa penas mucho más severas para los contrabandistas ¿qué es contrabando? contrabando es ingresar al país mercancía ilegalmente por más de 32 millones de pesos o sea no es contrabando el pequeño comercio la persona que cruza la frontera va y trae un producto es decir lo que se conoce popularmente como el pitufeo no es contrabando pero el contrabando digamos de más de 32 el ingreso ilegal al país de más de 32 millones de pesos es contrabando eso siempre ha sido así eso no cambió ahora la oposición está tratando de vender la idea de que estamos volviendo contrabandistas a personas que no eran contrabandistas no el contrabando siempre estuvo ahí lo que pasa es que a partir de ese nivel ahora las penas son mucho más severas y especialmente para los funcionarios públicos que faciliten el contrabando hay buena parte del contrabando que requiere que haya un funcionario que deja entrar que cambia un papel que se hace el de la vista gorda ese funcionario estaba pasando de agache con una simple multa ahora también va a tener cárcel ¿cómo ha sido la reacción de los comerciantes dedicados por ejemplo al tema de venta de artículos en San Andresito? pues el que venda ¿ha habido conversación con ellos? si ha habido conversación entonces los comerciantes quieren formalizarse quieren entrar en una cultura de legalidad no les interesa vender productos de contrabando es que el contrabando hoy ya el consumidor no lo quiere si usted va a comprar un televisor el precio entre el precio de contrabando o comprar en un almacén formal no es muy diferente con la gran diferencia de que si usted lo compra legalmente tiene garantía tiene con qué reclamar si le sale un defecto si se le daña entonces ya la gente no quiere ir a comprar productos de contrabando entonces los comerciantes de los llamados San Andresitos dicen nosotros queremos entrar en una cultura de legalidad pero ayúdenos y eso es lo que está haciendo el gobierno ayudándoles por ejemplo nos dijeron algo muy sencillo que no podían por restricciones administrativas del gobierno importar legalmente perfumes nosotros dijimos bueno ¿por qué? muéstrenos porque si había una norma que restringía ahora los pequeños comerciantes podrán ser importadores de perfumes para ellos poder traer legalmente los perfumes que venden en los San Andresitos no tener que traer los de contrabando entonces estamos ayudándoles a los pequeños comerciantes que quieren entrar en una cultura de legalidad obviamente el comerciante siga en el contrabando y tenga más de 32 millones de pesos pues es parte del delito de contrabando ministro ¿cómo va el acuerdo de intercambio de información financiera con Estados Unidos? muy bien ese es otro gran hito de nuestras relaciones internacionales hoy Colombia tiene un acuerdo con los Estados Unidos que básicamente hace lo siguiente cada 30 de septiembre una vez al año se intercambia información de Estados Unidos hacia Colombia y de Colombia hacia Estados Unidos donde los Estados Unidos nos van a decir para los residentes en Colombia personas que vivamos en Colombia que paguemos impuestos en Colombia que estemos obligados a pagar impuestos en Colombia nos van a decir quienes tienen cuentas en el sector financiero en los Estados Unidos por más de 50 mil dólares o sea esto de que la gente tiene la plata en Estados Unidos y no la reporta y no la declara acá se acabó no quiere decir que la tenga que traer no es perfectamente legítimo y válido que los colombianos tengan ahorros en el exterior es parte de nuestra economía es parte de las reglas de juego pero lo que sí tiene que hacer es reportarlo si no lo reporta ahora vamos a tener la información que nos van a suministrar los Estados Unidos de 50 mil dólares para arriba 50 mil dólares para arriba y mucha gente asustada ha sentido por ahí o no yo creo que se lo pongo se lo ilustro por un ejemplo en la reforma tributaria pasada le dijimos a los contribuyentes que si querían reportar cosas activos que tuvieran en el exterior que no hubieran reportado en los años anteriores lo podían hacer pagando una penalidad del 10% ¿sabe cuánto se reportó? se registró y pagó la penalidad del 10% 3 billones de pesos 3 billones de pesos del 1 de enero al 1 de junio de personas que no habían declarado activos en el exterior ¿cómo está la relación con el vicepresidente Germán Vargas? bien es una relación buena es una relación de trabajo profesional yo francamente no tengo ningún problema hace poco tuvimos un confis muy productivo se aprobaron unos proyectos muy importantes para el sector de transporte yo personalmente no 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 tengo ningún problema ¿la plata para todos los proyectos que él está proponiendo y le está haciendo conocer al país ¿está asegurada? no obviamente nadie en estas coyunturas fiscales que estamos viviendo tienen la plata asegurada todo el mundo va a tener que obviamente restringirse y eso pues se cae su peso la situación fiscal no es la misma pero obviamente es parte de una es parte de un debate que es natural en Colombia como en cualquier democracia los ministros no solo en los sectores de transporte o vivienda en cualquier otro sector pues pelean por sus recursos pelean por el presupuesto y el ministro de Hacienda es el guardián de la responsabilidad fiscal entonces eso siempre va a existir y eso no hay que magnificarlo y todo ministro en el caso del vicepresidente también pues va a querer hacer más de lo que fiscalmente se puede y es natural que diga ah vea el ministro de Hacienda no me dejó hacer todas estas y estas otras cosas que hubiera querido hacer es absolutamente natural no hay que darle ningún no hay que ver ahí digamos dar ninguna otra lectura ahí no hay misterio ¿cómo está recibiendo el gobierno los resultados de las encuestas que muestran digamos un bajísimo nivel de apoyo histórico en cuanto al gobierno de Juan Manuel Santos en muchos aspectos no solamente en el tema de paz sino en muchos otros las encuestas digamos que tienen mucho del sentimiento de la percepción del momento de la coyuntura y naturalmente en estas últimas semanas los atentados terroristas afectan ese sentimiento pero uno no no debe guiarse solamente por esas encuestas en su norte debe estar más puesto en metas más trascendentales y las grandes metas nuestras son lograr la paz tener una economía muy dinámica tener un país en condiciones de seguridad trabajar todos los días por esos objetivos que realmente son los importantes no estar digamos distrayendo un momento dado respondiendo de forma muy coyuntural a lo que digan las encuestas y en esos tres campos paz seguridad y economía nosotros estamos avanzando y estamos construyendo estamos construyendo para que el país cada día digamos avance y que cada día digamos tengamos más logros en esas materias ¿cómo es su relación con la oposición en temas de conversación sobre temas económicos con el centro democrático por ejemplo? pues digamos que la relación con el centro democrático es una relación como existe en cualquier democracia entre el gobierno y la oposición nos enfrentamos yo digamos estoy permanentemente en el congreso paso una cantidad de tiempo muy importante en los debates en el congreso en las comisiones y en las plenarias mi trabajo me lleva mucho al congreso porque tenemos siempre muchas iniciativas proyectos de ley todo el tiempo estamos discutiendo proyectos de ley del sector hacienda en el congreso entonces pues nos enfrentamos en el congreso tenemos visiones diferentes defendemos tesis diferentes pero lo hacemos siempre de una forma digamos respetuosa y pues al final del día yo creo que hay el espacio en nuestra sociedad para que se ventilen todas estas tesis yo personalmente creo que en materia económica si le hiciera una crítica al centro democrático es que el tema económico no se debe politizar y no debe generar un alarmismo innecesario los problemas no hay que subestimarlos no hay que minimizarlos pero tampoco hay que sobredimensionarlos yo creo que para el país como un todo le conviene que en materia económica el debate se dé en unos términos que sean más técnicos y para terminar ministro pues muchos dicen que dentro del gobierno se identifican figuras presidenciales hacia futuro y mencionan siempre su nombre usted se siente así Álvaro no yo estoy realmente comprometido con mi gestión de ministro hacienda me siento con una responsabilidad enorme y tengo una convicción profunda de que el ministro de hacienda se debe sustraer a todas esas tentaciones políticas porque si no pierde su norte pues ministro muy bien saberlo y esperemos saber que pasa en el futuro muchas gracias por haber aceptado esta invitación gracias Álvaro palabras más con gracias Álvaro gracias Álvaro